¿Moro realmente es un dios de la destrucción? Es un gran enigma en el universo de Dragon Ball Super. El mangaka Toyotaro ha ideado a este personaje capaz de absorber la energía de planetas enteros. Por lo que cabe preguntarse si Moro llegaría a ser incluso más fuerte que los dioses de la destrucción. O incluso haber sido un dios destructor en el pasado. De momento sabemos que Moro es capaz de liquidar a los personajes principales de Dragon Ball Super, Goku y Vegeta sin ningún problema. En el manga 46 pudimos ser testigos de como este nuevo villano absorbió sus poderes hasta dejarlos al borde de la muerte. En el pasado fue el sagrado Kaiosama quien tuvo que ocultar la magia del villano Moro para detener la destrucción de más planetas. Y así de alguna manera reducir el enorme poder de Moro. Esto nos lleva a la conclusión de que la derrota de este villano solo se debe al robo de su poder mágico. Desde que apareció este personaje surgieron muchas especulaciones acerca del mismo. Sin embargo ninguna ha sido descartada aún, pues el origen de Moro aún sigue siendo un completo misterio. Sin embargo, recientemente se le está atribuyendo ser un dios de la destrucción. Una deidad cuyo poder abominable explicaría por qué es tan difícil de derrotar. Algunas teorías comentan que Moro sería el dios destructor que acompañó a Merus en la antigüedad. Pero la verdad lo dudo mucho. Sería demasiado casual que ambos hayan tenido esa relación de maestro-discípulo en la antigüedad. Personalmente, creo que Moro si fue un dios destructor o posiblemente fue candidato a dios como lo es topo para el universo 11. Salvo que Moro no habría conseguido el puesto de dios, pues quien lo obtuvo fue Bills, el actual dios del universo 7. Sabemos que Bills está también enterado de la situación que está ocurriendo ahora en el universo 7. Pero este prefirió ser neutral y no intervenir. Imagino que tendrá sus razones, desde una flojera inmensa o incluso no querer ver a su antiguo rival. Honestamente, son muchas teorías que han surgido al respecto. Pero vaya que el hecho mismo de que Moro sea un dios o un candidato en el pasado, sería mucho más intrigante e impresionante. Pues sería la segunda vez que Goku y Vegeta se enfrentan ante un dios destructor. Pero bueno, analicemos un poco al personaje y de dónde pudo haberse inspirado Toriyama para crearlo. Y asignarle el posible rol de dios destructor en la antigüedad. El nombre del personaje puede remontarse a Moroche o Morocheval, que curiosamente era un dios de origen canaíta, que fue adorado por los fenicios y posiblemente también por los cartagineses y asirios. Quienes lo consideraban como un símbolo del fuego purificante y por el cual realizaban sacrificios humanos. Esta deidad suele ser representada como una cabra. Este dios fenicio era considerado el símbolo del fuego. Representado como una figura humana con cabeza de carnero. Sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de la realeza, como un báculo por ejemplo. Así que bueno, si Toriyama se inspiró en el dios egipcio Anubis para crear a Bills, luego se inspiró en un dios elefante de la India, si no me equivoco, para crear a Romoshi del universo. Entonces, ¿qué le impediría crear a otro dios destructor cuyo nombre Moro estaría inspirado en Morocheval, el dios demonio cabra de la antigüedad? ¿Qué opinas al respecto? ¿Realmente Moro es una deidad destructora? Te leo en los comentarios. Y ahora hablemos sobre Merus. Este personaje fue la sorpresa más grande en el capítulo 54 del manga. Esta es mi teoría sobre este personaje. Merus podría haber sido un ángel en algún momento, pero se sintió frustrado con la ley de los ángeles que ha de permanecer neutrales. Por ende, habría renunciado a su condición de ángel y se convirtió en un mortal porque quería luchar por la justicia. Como resultado, perdió muchas de sus habilidades angelicales. Creo que tendría mucho sentido. Repasando un poco del capítulo 54, cuando Whis visita al gran sacerdote con una preocupación acerca de la participación de los ángeles en el conflicto, Whis dice que nosotros los ángeles somos seres neutrales que no apoyamos el bien ni el mal, aparentemente revelando entre líneas que Merus sí sería un ángel después de todo, o al menos lo fue alguna vez. Tal como siempre lo habrían sospechado los fanáticos de Dragon Ball. Esta conclusión, desde luego, se podría extraer a raíz de una conversación entre Whisida y Shinkan, cuyo fragmento también nos da a entender que Merus podría ser un ángel. No obstante, esta no sería la única pista que el capítulo 54 del manga nos ofrecería sobre el origen del personaje. Todavía hay una mucho más clara. En un momento previo a que Merus y Goku vuelven al entrenamiento, este último le pregunta al primero si tiene hambre, a lo que Merus responde que no necesita comer. Goku entonces recuerda que esas mismas palabras ya fueron pronunciadas alguna vez por Whis en el pasado, dando de esta manera una pista más que reveladora sobre su posible origen. A pesar de esto, parece que tendremos que esperar al 20 de diciembre, fecha en la que será estrenada el capítulo 55 del manga. Y así nos saquen de dudas o nos revelen más datos sobre este nuevo misterio, que ahora está presente en Dragon Ball Super. Y bueno amigos, entre otras noticias, Japón también se está preparando para dar la bienvenida al lanzamiento del volumen número 11 de Dragon Ball Super, este 4 de diciembre. Mientras que el volumen 9 de Dragon Ball Super acaba de lanzarse en Francia y en Europa. Como de costumbre, este nuevo volumen, el número 11, cubrirá el arco del prisionero de la patrulla galáctica, más conocido como Moro. Los capítulos que contendrá será el número 49, 50, 51 y 52. Y esta sería la portada que previamente se ha revelado. En esta podemos ver a los personajes principales en una hamburguesería, llamada Jack's Burgers. Goku está saboreando una gigantesca hamburguesa, mientras Vegeta conduce un auto, junto con quien parece ser Bulma. Y bueno, una noticia adicional plus, que seguro será de tu interés. El globo de Goku de Dragon Ball Super regresará para el desfile de Acción de Gracias en Estados Unidos, el famoso Thanksgiving. Funimation confirmó que el globo o el Super Saiyan Dios Azul de Goku regresará a este desfile por segundo año consecutivo. Desafortunadamente, todavía no hay nuevas imágenes de este globo, pero es probable que permanezca relativamente sin cambios. Y bueno amigos, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.